Gracias a Vidal, estamos a un piso de mi pobre. Que se queden a casa a las doce de la noche a ver todos los pobres que duermen en la iglesia. Si vos le vas a ir a dar un plato de comida. No sé en qué país vive la gente. Un desastre. Seguí de largo y ya está. Un desastre. No opiné, hija de mía. ¿Dónde está? Estamos al lado de nosotros. No vengo más a comer acá. Este es el lugar gorila de todo San Fernando. Asco, Dani. Asco. Se van, se van. Vació el PAMI. Endeudó la provincia de Buenos Aires con una deuda histórica. ¿Quién ha? Quintuplicó la deuda, quintuplicó. Por eso es el hambre de los jubilados. Por eso es la falta de remedio. Dólar a 60 pesos. Y después hablaban de la yegua. El dólar a 9 pesos, sin vergüenza. Genocida. Es así, manga de ladrones, chorro. Ella se va y vos te quedás, Rubén. Ahí soy. Sáquenle foto a Cández, que es la primera vez que está trabajando en estos cuatro años. ¿Alguna vez trabajaste? ¿A dónde trabajando? ¿Vino a tomar un café? Para cerrar escuelas de isla. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Hay que saltar, como gente y siempre! ¡Se va a vivir! ¡Saltar! ¡Hay que saltar, como gente y siempre! ¡Se va a vivir! ¡Se saltar!